el 6 de agosto de 1896 nació uno de los venezolanos más conocidos en el mundo el 6 de agosto de 1896 nació en venezuela evidentemente y murió en ciudad de méxico el 15 de mayo de 1955 en el exilio fue el poeta andrés el hoy blanco cuando ustedes escuchan a mundo la negra juana la mano que me pasó se me murió mi negrito sí señor o cuando escuchan pues sólo recitaba yo de pequeño y entonces mis padres se sentía muy orgulloso y entonces si algunos de los invitados a mi casa tenían que soportar al su carajito no recitando y aplaudían y se le ocurría aplaudir por diplomacia recítame otra no y entonces yo recitaba yo un día los a los occidentes como es la cosa el canto a españa con el cual el padre de este señor que estamos viendo el mayor de los dos hijos de andrés hoy blanco se gana el primer premio el más importante premio de poesía en españa canto a españa ok pero también por aquella época por finales de los 50 américa alonso que era la gran actriz del momento en la televisión y en el teatro hace una un programa notable con el poema la loca luz caravaggio yo fui compañero de el hermano menor de él de felipe que andrés el hoy y lo recuerdo como un compañero de primera un muchacho más bien tímido excelente estudiante se graduó de abogado después y la imagen que tengo de estos dos muchachos es excelente o sea tuvieron unos padres que supieron educar educarlos y ellos aprender de ello liliana es la mamá el papá andrés blanco bienvenido luis felipe buen día vamos a ver queremos recordar un poco la importancia primero de esa familia mientras pudieron estar unidos porque tengo entendido que en el exilio uno unos años en que no pudieron estar unidos porque yo recuerdo a andrés el hoy compañero mío a finales de los 50 todavía cuando pérez y ménes y no te recuerdo a ti porque tú eres mayor que nosotros estaba en otro en otro curso superior cuéntame de la vida de ustedes cuáles son los primeros recuerdos que tienes de tu papá y tu mamá bueno yo tengo una memoria muy muy fuerte yo mismo me asombro las cosas que me me vienen porque no no se supone que a los tres años uno tenga imágenes pero yo recuerdo perfectamente cuando estábamos en cubo mi papá mi mamá y yo estábamos en parís en la asamblea de las naciones unidas de la segunda asamblea general cuando el golpe de estado contra gallegos mi papá quedó inmediatamente estesante en la cancillería permanecimos en parís unos diez días mientras decidimos a dónde íbamos a ir un compañero de partido muy eminente nos cedió al apartamento en nueva york mientras mi papá decidía a dónde íbamos a tener y las presiones entre los gallegos que estaba en la habana ya lo habían deportado y los amigos del partido predominante en cuba en ese momento en la presidencia de carlos curioso carras pues decidieron que nos fuéramos a cubo mi hermano estaba muy pequeño se había quedado en carácter yo vine con mi mamá teniendo tres años cumplidos a buscarlo luego que llegamos a venezuela a mi hermano no la dejaban salir del país estuvimos dos meses gestionando la salida y después finalmente nos fuimos a cubo nos reunimos con mi papá y con este gran grupo de exiliados venezolanos que vi en cubo una época llena de anécdotas y finalmente por razones de la diferencia de poder del peso mexicano frente al cubano decidimos que el sitio mi papá decidió que el sitio más conveniente para mantenernos además el presidente expresidente Lázaro Cárdenas nos invitó gentilmente a radicarnos al México y fue nuestro estilo dorado porque en verdad fueron unos años a pesar del destierro extraordinariamente ricos en vivencias en especial háblanos un poco de esas vivencias familiares háblanos un poco del carácter de tu mamá y el carácter de tu papá en qué momento los recuerdas a menudo prácticamente en todo yo tengo casi un museo aquí en mi biblioteca me es como un impedimento para mudarme porque tengo muchísimas cosas mi papá atesoraba libros y recuerdos imperofímiles como por ejemplo tener un pan de la resistencia de las barracas en París en 1848 que se lo vendieron cuando estaba en París una cantidad de detalles históricos y anecdóticos muy impresionantes yo recuerdo mucho la cercanía con el presidente expresidente Lázaro Cárdenas y en especial la experiencia de ir a ver un volcán en erupción el Paricutín cerca de Uruapan en México en una madrugada el presidente Cárdenas ya no era presidente pero el titán de la revolución mexicana nos invitó y fue una experiencia extraordinaria a paradosa recorrimos casi todo México en la mayoría de las veces invitados para que mi papá diera conferencias ahí conocí la faceta que más me informó de él permanentemente que es la de la de orador a él le otorgaron el doctorado de la Universidad de San Juan de Hidalgo una de las más antiguas de México Molelia es el único doctorado de honor y causa que recibió en vida y ese día le dieron el mismo el mismo premio a Germán a Germán Asiniega a dos o tres intelectuales mexicanos bueno Alfonso Reyes bueno pero tu papá ya en el congreso venezolano era famoso como orador y como gran humorista porque además solía las críticas las matizaba con una especie de humor que se suavizaba y la gente no se ofendía sino que colaboraba para que pensara a ver si estaba de acuerdo no estaba de acuerdo se había cometido algún error o no él era famoso y hasta hay un libro que yo tengo de la famosa oratoria y lo que dijo en el congreso tu papá en qué momento recuerdas a tu mamá hay algún momento especial un momento especial ya sé que tú tienes una excelente memoria porque Andrés Eloy a quien sí conozco desde pequeño me dijo mira como mi hermano no hay nadie para acordarse de todo yo lo podría hacer pero él te va a hablar mucho mejor porque se acuerda absolutamente de todo de una memoria prodigiosa no te pido que me cuentes todo sino te pido un momento especial que recuerdas con tu mamá y qué edad tenías más o menos bueno a mí el recuerdo de mi mamá está íntimamente imbricado con México su matrimonio de 1944 hasta que salimos de Venezuela en 1948 fue según ella misma lo decía un sobresalto continuo la amenaza del golpe de estado recuerdo haber salido embotado de una cobija en la parte de atrás en el baúl del automóvil cuando él era presidente de la asamblea constituyente y amanecía a casa de una tía porque había rumores de golpe y ella siempre lamentaba que este tiempo que vivimos en Venezuela ella no lo disfrutó como esposa de Andrés Eloy Blanco sino como la vigilante de los hijos de Andrés Eloy Blanco perdón que yo dije el congreso es la asamblea nacional pero una cosa ¿cómo se conocen tu papá y tu mamá? fue en 1927 en un matrimonio en Valencia una prima de mi mamá se casaba con un señor una señora de apellido Iturbe hay varios Iturbe en Valencia de origen con un señor Rodríguez Naranjo ahí se conocieron mi papá quedó impresionado por los ojos de mi mamá y le mandó una esquelita una servilleta que decía Carita Maristala regálame una pestaña que se me ha olvidado la caña y voy al griego a pesta ese fue su primer encuentro luego él cayó preso el año siguiente y mi mamá estuvo siete años esperándolo estuvo preso siete años desde 1928 por las acciones de eso que se llama la generación del 28 estuvo primero en la rotunda seis meses después estuvo cuatro en el castillo y luego dos confinados entre Chachopo apartaderos de esa es la luna Luz Caraballo fue Timote y luego como se portó bien lo dejaron ir a Valera le pasó un tiempo y su mamá fue a acompañarlo finalmente regresó a Venezuela cuando murió Gómez entonces ella lo esperó todo ese tiempo se comunicaban a través de y decía Rosario Blanco que es un personaje que poca gente sabe su papel en la resistencia fue enfrentada a Gómez radicalmente fue la cabeza de la familia mi papá cayó preso en octubre del 28 mi tío Luis Felipe murió el 31 de diciembre del 27 y mi abuelo murió el 27 de manera que los tres hombres de la casa desaparecieron y esas mujeres enfrentadas a la dictadura de Gómez eran capitaneadas por Rosario Blanco y unas cuantas de María Teresa Castillo que era prima de mi uno Ana Julia Rojas ellos hicieron la bovina esas mujeres eran memorables memorables eran esas mujeres mi papá dijo en el homenaje en el primer homenaje que se le hizo Armando Culuaga yo puse sobre la frente de Armando Culuaga la primera bovina que llegó un estudiante en Venezuela y ellos conservaron esa bovina hasta no hace mucho donde fueron mi tía María Luisa vamos a aclarar que es que la bovina para esos estudiantes era un símbolo de lucha de estar en contra de lo que estaba sucediendo al igual que el grito de saca la pata la ja saca la pata la ja mi tía María Luisa formaba gran parte del cuerpo de trabajo gracias a ella llegó y importó unas bovinas que se hicieron muy populares entonces empezaron a fabricarlas en la casa ella traía ropa para vender de Europa ah fue tu tía la que empieza a hacer las bovinas y a distribuir entre los estudiantes si mi tía Rosario en la mayor que era bueno un talento excepcional había una tesis de grado de un profesor de la Universidad de Montreal sobre ella la descubrió en una correspondencia de Teresa de la Parra con ella entonces vino a Venezuela hizo su tesis de grado que yo la tengo la publicó ella visitaba a los presos en el casillo por tocar ellos y les llevaba en un tomo de las obras de los poemas de un frasecito escritos por la familia de Jóvito de Alberto Rabel varios de ellos y entonces ellos la leían y escribían en el mismo librito y se lo llevaba como un metal además fue representante de productos médicos el doctor Granier abuelo de Marcelo que tenía una empresa representante de productos franceses la empleó ella representaba como una especie de pionero de la visita médica y ella representaba la famosa medicamento contra el Ascaris que el antiparasitario que por cierto decía que la novia del duque de rocas negras se llamaba con el nombre de ese medicamento no recuerdo que era un personaje el duque de rocas negras en aquella época tengo entendido y su novia llevaba este nombre de medicamentos contra los parásicos bueno ellas fueron ¿en qué año naces tú? en el 45 45 o sea que tanto tu hermano como yo te tenemos que pedir la bendición deberían sería justo bueno naces en el 45 ¿en dónde? ¿en el exilio de tus padres o en no, no aquí en Venezuela en plena revolución en plena revolución de octubre yo nací el 6 de octubre y la revolución fue el 18 mi papá ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu papá Andrés Eloy Blanco? nosotros vivimos en la en la la primera quinta y la luna todas las casas nuestras se han llamado y la luna durante 70 años que hay una colección de tu papá que hay una colección de tu papá que se llama una colección no un libro de los de tu papá que se llama Miraluna ¿no? ajá entonces nacimos allí los dos pero en el 48 vivimos el 45 al 48 y nada más lo que más recuerdo es cuando regresaba de las sesiones del congreso y traía dos o tres amigos y se sentaban hacia Roma debajo de la escalera una escalera de caracol que había en la casa y recuerdo cuando fue a los Estados Unidos a un congreso ah no fue y luego fue a Washington con el presidente gallego y regresó con una maleta llena de perolitos de jugueticos esos de las tiendas de Tencent pero para mí eran tesoros de jugueticos que estaban súper de moda y que ahora son carísimos y que eran baratísimos entonces de latón una especie de latón ¿cómo eran los jugueticos? ¿de qué estaban hechos los juguetes? eran baratísimos y ahora son de colección unos carritos que costaban uno o dos bolívares y ahora son de colección yo recuerdo su llegada una maleta y yo estaba esperando debajo de la escalera y abrió la maleta y yo asocio la casa la foto de la casa con ese momento que abrió la maleta y salen ese poco de jugueticos bueno y luego tengo muy pocas visiones de él en momentos así como tiene que irse en el carro que a lo mejor vienen para acá a buscarme entonces él se iba a dormir en casa de una hermana y bueno muy tormentoso pero el recuerdo principal de mi mamá es mexicana porque ella en México vivió el esplendor de su matrimonio ella se adaptó a la comida mexicana a la ropa mexicana hasta al hablar mexicano y en verdad para ella eso no fue un exilio fue la verdad esa vida familiar ovareña pacífica y llena de viajes porque nosotros viajábamos mucho aunque no éramos adinerados nos vivían invitando mi papá daba con conferencias en prácticamente todos los estados mexicanos nosotros íbamos detrás de él conferencias sobre política o sobre poesía sobre política sobre poesía y algunas cosas que temas que escribió sobre sociología americana están recogidas en los ensayos en el libro en las obras completas pero tenía una extraordinaria capacidad de expresión entonces siempre estaba rodeado conocimos prácticamente a la estrella de cine mexicano como como si fueran nuestras amigas yo recuerdo a una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida que es la hermana de Dolores del Río una famosa anarquista una alineada que tenía una tertulia literaria en el proceso de la reforma yo tengo una oportunidad que estaba impactado con ella cuando la vi luego conocimos a María Félix y conocí muy importante conocimos a Cantipio fuimos a su rancho el primero de enero de 1952 su rancho en San Miguel de Allende porque mi papá y él estaban haciendo el argumento para una película se iba a llamar el árbol de la noche alegre San Miguel de Allende es un pueblo hermosísimo ahí está todavía en la casa de Cantipio solo que ya no tiene la extensión pero tenía una pequeña plaza de toros y a él le gustaba lo hacía como cómico pero también lo hacía y el día que estuvimos allá ¿y cómo era María Félix en persona? ¿cómo la recuerdas? porque tenía fama de tener su cara y de ser una joyita no, yo ya sabía de ella porque yo la odiaba por los papeles que hacía de villana en la televisión entonces la saludé ella no fue particularmente ni emotiva ni ni tocante pero creo que con María Félix se puede decir lo mismo que con Jane Fonda cuando Jane Fonda ya se divorcia de Ted Turner uno de sus maridos y ella hace un papel divertidísimo que hace de villana con Jennifer López que le amarga la vida de Jennifer López porque se iba a casar su hijo estaba enamorado Ted Turner le preguntan sobre Jane Fonda ¿era Jane Fonda? sí, Jane Fonda y dice no, en este caso hay una gran actriz pero en este caso ella no está actuando ella es así creo que María Félix era más o menos así sí, más o menos yo creo que en el momento que la vi nadie estaba bromeando ni simpatizando con ella sino la estaban viendo como un objeto un jarrón chino es cosísimo que lo trajeron para que lo viera una actriz de diosa que estaba allí y Cantinflas ¿cómo lo recuerdas? ¿y cómo recuerdas a Cantinflas? bueno este día era una fiesta nos hizo unos cuantos chistes y luego lo que más recuerdo es que toreó una vaquilla ahí para en homenaje a mi papá él fue él fue a torear también a Venezuela Cantinflas dio giras como torero sí, sí él toreaba en varios sitios como sobre todo en festivales benéficos y en el caso de Dolores del Río Dolores del Río si no fue la primera es una de las primeras actrices latinas que triunfa en los Estados Unidos en Hollywood en los Estados Unidos en un gran mérito Dolores del Río en un extraordinario mérito ok ahora ¿en qué momento tu papá se ponía a escribir los poemas que escribió que escribió tantos poemas? él escribía en tu vieja máquina que tecleaba durísimo tecleaba sobre todo después después de la muerte el domingo más fiesta que era sagrada por media hora se tomaba una pastilla negra una cosa digestiva que se llamaba estericarbón siempre andaba con la lengua negra porque era bueno para la digestión entonces se ponía a jugar solitario con barra española y de repente me invitaba a jugar con él juegos solitarios que yo podía hacer y luego un juego llamado Cargalaburra que yo no me acuerdo realmente cómo se jugaba y una cosa que varias veces practico que es dividir las barajas en el bando español y el bando joven y luego identificar ayacucho y Carabobo con las barajas y tenía tengo todavía unos dados en un contenedor de plata tiraba los dados y nos enseñaba a jugar una cosa llamada piojito que le salía tres ganado y nos mandaba salir y se ponía teclear y luego en las noches grababa una grabadora manual unos carretes que luego enviaba a Venezuela casi clandestino le llegaban a ser pati a Rafael ser pati en una grabadora que estaba cerca de Radio Caracas en el centro de Caracas y ahí lo transcribía a discos bueno y yo tengo uno de esos discos donde él recita algunos de sus poemas sí todos todos los editó todo el pati en la discográfica Turpial se llamaba la marca y recuerdas Luis Felipe o sabes cómo se le ocurre el famoso poema Angelitos Negros que fue inspiración de películas fue inspiración inclusive la canción que durante décadas décadas más se vendió en la historia de la música española es Angelitos Negros por el cantante cubano se me olvidó el nombre del cantante cubano que era muy famoso en aquella época famoso no cuál era un cantante cubano muy famoso bueno es Angelitos Negros esa canción basada en el poema te escucho cortado porque es que internet es un desastre en Venezuela pero qué me dijiste no te entendí lo último el liceo el liceo el liceo granet no conozco esa versión del liceo granet se cayó la no conozco esa versión del liceo granet la que conozco es de este hombre que ya se me acordará el nombre el que se puso de moda en España vamos a estar claros barbarito barbarito 10 no 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 inclusive es anterior Antonio Machín Antonio Machín ese mismo ese fue el disco Angelitos Negros con Antonio Machín que durante décadas fue el más vendido en España y cuando yo viví tres años en España ya en los años 60 no había una verbena vamos a recordar a la gente que no conoce lo de las verbenas en España todos los pueblos tienen una vez al año sus fiestas patronales y la verbena es fundamental la gente va a ir a comer a bailar no sé a reunirse y hay música en el ambiente porque suele ser al aire libre y no fallaba Angelitos Negros como no fallaba ansiedad de tenerte en mis brazos de Chelique Sarabia y eso que ansiedad estaba prohibida pasarla por radio porque era una letra muy fuerte para la época franquista mira y no recuerdas cómo se le ocurre a tu papá ese poema ellos vivían en el paraíso mi abuelo vivía en el paraíso en una casa muy grande donde tenía una habitación para cada uno de sus hijos y ella exigía que cada uno de ellos por lo menos un día a la semana durmiera allá lo que era un poco inconveniente y éramos vecinos o eran ellos vecinos de las las Tobarra Elisa Elvira y María Luisa famosas artistas de cerámica y pintora y en el caso de la de la Zulaga una de las empleadas una vez se quejaba que se le había muerto su negrito y ella dijo a mi papá lo de no es posible esa señora porque dijo que vaya al cielo mi negrito entonces el base fue tirado y yo tengo quedó congelado pero qué interesante entonces es una vecina de el abuelo de había un lobo en la casa de mi abuela ¿cómo se llamaba la mamá del negrito que murió? ¿lo recuerda? no lo recordamos pero trabajaba en la Zulaga ¿y cuál fue la primera reacción? ¿cómo fue al principio cuando tu papá saca ese poema? ¿qué decía la gente? porque la verdad que no hay angelitos negros en la pintura europea lógico en Europa no no existe no ahora en aquella época había muy poca gente que podía haber venido de África de la colonia de los países que España colonizó o Europa ¿no? en África pero toda la gente era blanca entonces los pintores pintaban a Jesucristo blanco y rubio como sale en Hollywood y no era ni blanco ni era rubio porque era más bien oscuro y de pelo negro entonces así los ángeles todos eran blancos ¿cómo reaccionó la gente? bueno esto fue un éxito desde el principio se vendió de manera que pronto el mexicano Manuel Álvarez Matiste le hizo poner música él es el autor de la música y gracias a eso gracias a eso mi papá recibió derechos de autor por algo a él nunca le pagaron derechos de autor por ningún otro ninguna otra grabación ni ningún otro concepto entonces los derechos de autor están registrados en México en la editorial mexicana de música internacional que pagaron religiosamente desde que él lo lo recibió hasta llegó Chacabes a Venezuela y en este momento la la asociación de autores no es aparentemente nada bueno el hecho es que el gran poeta bueno el gran recitador reclamador Luis Carbonell cubano yo lo conocí en el año 98 una vez que fui a dar una charla en Cuba la única vez que fui durante el castrismo y me lo presentaron y él me contó esa anécdota de que a él no le gustaba que le hubieran puesto música a Angelitos Negros mi papá le contestó bueno la verdad es que a mí tampoco pero tengo que reconocer que eso no son derechos de autor sino son derechos por daños y perjuicios no le gustó el mismo Luis Carbonell ahora el canto a España que le valió el más importante premio en poesía ¿cómo se compone? ¿cómo lo hace? ¿conoces la historia del canto a España? bueno él estaba ejerciendo el derecho la única época que lo fue el descubridor de Doña Barba fue el abogado de Doña Pancha Vázquez y había una fotografía de Doña Pancha Vázquez con su marido que era exactamente igual a José Antonio Páez la fotografía se publicaba en varios sitios él se la presentó a Rómulo Gallegos y Rómulo Gallegos empezó a labrar el supo el concurso en la Real Academia para todos los poetas de Latinoamérica y se interesó y se bajó en la biblioteca en esa época no tenía trabajo se vino de Apure y se encerró en la biblioteca y empezó a escribirlo y a mí me asombra la el dominio de la historia de España que podía tener a esta edad pasmoso como cita con esa soltura tantos episodios de la historia de España cuando él estaba aquí y no había estudiado particularmente el ética ni la historia universal pero en una sombra en verdad se puede él estaba él mandó su su composición en febrero del año 23 y se olvidó de eso estaba en el baño estaba bañando en la Casa del Paraíso cuando justamente Mauro Cobar hermano de Elisa Elvira recibe un telegrama el sobrenombre con el que él mandó el poema era Ave María y entonces el telegrama decía Andrés Eloy Ave María y él fue corriendo a tumbarle en la puerta a mi papá que se estaba bañando a decirle que se había ganado el canto de España mi papá salió con la toalla sin secarse asombrado que lo hubiera ganado yo lo recuerdo porque había muchos textos en ese momento me lo han contado ahora esos son los dos más famosos aunque tiene muchos en el mundo entero pero tu papá en la casa solía escuchar música y si solía escuchar música recuerdas alguna canción o alguna composición en especial que él repetía bueno tanto él como mi mamá eran adoradores de la música de piano sobre todo de Chopin básicamente de Chopin y de la música de ballet los valses sencillos de Chopin y de pero en nuestra estancia en México nos hicimos adictos a las rancheras de manera que las horas de almuerzo eran administradas por Jorge Negrete casi siempre y Miguel Aceved Mejía también supongo a él le gustaba mucho más él realmente que admiraba era de Negrete la muerte de Negrete ya estábamos cuando acá fue una tragedia la vimos por televisión el majestuoso sepelio de Jorge Negrete lo oímos casi todo el día ¿alguna canción en especial repetían de Jorge Negrete? a él le gustaba muchísimo bueno sí a él le gustaba mucho México lindo y querido México lindo y querido sí lejos de ti que digan que estoy dormido pero a él le gustaba mucho una canción de unos mariachis del norte que me daba Soy soldado de Levita soldado de Levita de esos de caballería que tiene una serie de escorpos picarescas esa era como su enseña de música entera ahora tienes la historia o conoces de o de los angelitos negros o de canto a España ya que hemos mencionado estos dos o de la loca Luz Caravaggio que es un tercero que hemos mencionado que lo haya escrito estando tú con él o cerca de él o en la misma casa y puedas decir en cuánto tiempo lo compuso si lo rehizo si se molestó en algo si le quitó algo o le agregó algo si se lo leyó primero a tu mamá alguna reacción de tu mamá tienes alguna historia de esas bueno si el canto a los hijos lo compuso estando en Cuernavaca entre 1953 y lo terminó el 30 de octubre de 1954 porque yo tengo los pergaminos y los mantrip los tengo guardados en mi archivo terminado 30 de octubre de 1954 o sea un año antes de morir un año antes de morir meses antes de morir ¿cuál fue el último poema que él compuso antes de morir? él estaba escribiendo unos poemas sueltos la juan bimbada la juan bimbada ajá mira otra cosa háblanos un poco de como se entendió la juan bimbada es una especie de recopilación ok háblame un poco de cómo le dicen a un muchacho ok porque tú naciste en el 45 tu papá murió en el 55 tenías 10 años y tu hermano tenía entonces 8 años Andrés Eloy ¿cómo se le dice a unos hijos menores de edad tu padre ha muerto? una una semana de del más agudo sufrimiento para nosotros porque nos ocultaron durante 5 idas nos tenían metidos en casa unos grandes amigos nos dijeron primero que se habían ido a conocer a la bebé de Rafael de Neri el el cardiólogo que luego fue rector de la universidad y era primo nuestro y estaba por nacer su hija y nos dijeron que en la mañana del 21 en la casa donde estábamos no nos encontramos apareció una amiga nuestra para llevarnos a su casa a que pasáramos el día porque ellos estaban visitando a Luis Elena la esposa de Rafael que había tenido una bebé me pareció extraño fueran a tener todo el día esperando que llegue la noche y tampoco no llegan tuvieron que salir de viaje eso fue domingo y lunes de expectativas sin saber de mi mamá sin tener la sospecha tampoco pero como viajaban tanto por lo menos en los dos primeros días creímos que le había salido le había surgido alguna invitación para dar una conferencia porque era habitual que lo estuvieran invitando a dar conferencias pero ya el martes ya comprendimos que no había exactamente la verdad me estaban diciendo una cosa de su casa de la cual éramos muy muy invitados muy ácidos visitantes y nos nos quedamos como si nos hubiera caído un rayo encima paralizados los dos nos miramos nos abrazamos y después de dos días nos llevaron a ver a mi mamá que estaba herida una semana después fue un accidente porque fue un accidente que murió tu papá que tu mamá estaba herida porque fue un accidente donde ella queda herida y tu papá muere un accidente de automóvil sí mi mamá quedó con la carrera destruida ahí el cirujano la de México estaba de guardia y ella le cogieron más de 120 puntos en la cara y sin embargo la podía ver un año después y no tenía ninguna muerte pero ¿cómo se enteran cómo se enteran de la muerte? ¿quién les dice que murió tu papá? ¿quién les dice eso? ¿cómo se enteran? qué lástima con internet me oyes ¿me oyes? ¿aló? un temporada en su casa ella pasaba temporada ellos pasaban temporada en mi casa ella era Gustavo Escobar que era el padre de la la cerebro de la escultora Maris Gustavo Escobar con quien compartimos en su casa María de Luz nos los confesó este día marzo aquí dijo después de la tiempo fue en 1955 exactamente ¿cuál es la de mayo? el 15 de mayo el 21 el 21 de mayo ah no fue el 15 fue el 21 21 ah yo tengo aquí el 15 21 ok mira después ellos ustedes regresan a Venezuela que es cuando los meten en el colegio La Sella La Colina ok y se gradúan en La Sella La Colina de bachilleres o están solamente varios años como yo no me gradué de bachilleres en Venezuela sí sí nos graduamos los dos en La Sella La Colina somos muy grandes recuerdos especialmente del director del hermano Gerásimo ah el hermano Gerásimo sí el hermano Gerásimo es una figura digamos que bendita en la semana de la patria en que obligaban a desfilar delante de Pérez Jiménez sí el hermano Gerásimo nos borró de la lista que mandó al ministerio con los alumnos para que no tuviéramos que desfilar los dos años que vivimos 56 y 57 no desfilamos pero no aparecíamos en la lista del colegio porque el hermano Gerásimo nos borraba para mandarlo al ministerio del interior bueno qué pasa después de tanto tiempo cuando escuchas un poema de tu papá especialmente cuando escuchas o recitado o cantado por ejemplo Angelitos Negros que todavía se sigue grabando creo que la mejor grabación que yo he escuchado y que tengo de Angelitos Negros es la de Roberta Flack Roberta Flack era una super cantante que inclusive pegó en el mundo entero y llegó al primer lugar en ventas mundiales con una canción hermosa la primera vez que vi tu rostro porque es el tema uno de los temas de una película de Clint Eastwood que dirigió y actuó Clint Eastwood Obsesión Mortal en ese long play ahí está Angelitos Negros cantado qué pasa cuando no lo escuchas qué pasa en ti qué recuerdos te trae me trae recuerdos de la infancia intensa intensamente porque la gran mayoría de los visitantes mi papá residía visitantes en nuestra casa de Cuernavaca todos los fines de semana y venía gente que no lo conocía pero lo quería conocer y de repente traía un grupo musical y tocaban siempre Angelitos Negros y aquella otra que se llamaba Trago Largo que también le hizo música de Liceo Grenet bueno a mí me encantaba oírla más que más que recitada me gustaba la música sinceramente a lo que a la mayoría le pasaba porque el poema era demasiado largo y ya lo había oído mucho y todavía no lo percibía en esta profundidad que tiene yo lo oía como algo que sonaba bonito pero el mensaje ese de la negritud estudiada del cielo viene a tener posesión de él y con penetración de él ya a 14, 15 años en verdad no me gustaba ni que me pusiera a recitar ni que empezara a recitar interminablemente las reuniones o me aburría mucho más tarde a mí me encantaba recitar para incitar en la poesía mira pero recítanos algo para para terminar cuál de todos los poemas de tu papá es el que más te gusta se volvió a congelar yo no sé si es porque no quiere recitar pero bueno él es Luis Felipe Blanco el hermano mayor de los dos hijos de el hermano mayor de Andrés Eloy Blanco hijo los dos hijos de Andrés Eloy Liliana te pedía que me recitaras el poema que más te gusta de tu papá para finalizar ¿cuál será? no hay uno en especial obviamente no puede ser el 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 bueno lamentablemente la tecnología se fue el audio si se fue el audio que ibas a decir perdón que ibas a recitar bueno como que tampoco como que la tecnología está ayudando a Luis Felipe a que no recite porque parece que no le gusta mucho recitar pero entonces Luis Felipe gracias de verdad Venezuela recuerda con amor con admiración y eso de tener un padre y una madre tan excepcionales aunque no los conocí pero conozco a sus hijos y la formación que le dieron es una un gran regalo un gran regalo para un país y para el mundo de verdad que muchas gracias a mundo la negra Juana la mano que le pasó se le murió su negrito si señor hay compadrito del alma tan sano que estaba el negro yo no le acataba el pliegue yo no le miraba el hueso como yo me enflaquecía lo medía con mi cuerpo se me iba poniendo flaco como yo me iba poniendo se me murió mi negrito Dios lo tendría dispuesto ya lo tendrá colocado como angelito del cielo desengáñese comadre que no hay angelitos negros pintor de santos de alcoba pintor sin tierra en el pecho que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo que cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos aunque la virgen sea blanca pintame angelitos negros no hay un pintor que pintara angelitos de mi pueblo yo quiero angelitos rubios con angelitos morenos ángel de buena familia no basta para mi cielo si queda un pintor de santos si queda un pintor de cielos que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo con su ángel de perla fina con su ángel de medio pelo con sus angelitos blancos con sus angelitos indios con sus angelitos negros que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo si al cielo voy algún día tengo que hallarte en el cielo angelitico del diablo serafín cucurucero si sabes pintar tu tierra así has de pintar tu cielo con tu sol que tuesta blancos con tu sol que suda negros porque para eso lo tienes calientito y de los buenos no hay una iglesia de rumbo no hay una iglesia de pueblo donde hayan dejado entrar al cuadro angelitos negros y entonces ¿a dónde van angelitos de mi pueblo? samuritos de guaribe torditos de barlovento pintor que pintas tu tierra si quieres pintar tu cielo cuando pintes angelitos acuérdate de tu pueblo y al lado del ángel rubio y junto al ángel trigueño aunque la virgen sea blanca pintame angelitos negros el ángel 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 el ángel